Sí, por suerte estamos bastante contentos, estamos muy embalados. Hoy justamente terminamos la cantina nueva y la nueva tribuna, así que estamos terminando la pista y estamos muy embalados y esperando la fecha arcán que es tan importante para nosotros y para el club. Finalmente llegaron con las horas que tenían previstas y bueno, me imagino que la alegría porque han trabajado muchísimo, vemos mucha gente que está trabajando, incluso todavía ahora. Sí, la verdad que lo pudimos lograr, lo que prometimos y cumplimos. La verdad que para nosotros fue un sacrificio muy grande, dejamos todo lo que pudimos, dejamos nuestro trabajo, dejamos nuestras familias, vinimos, nos comprometimos todo el equipo que tenemos y pudimos lograr todo nuestro objetivo para este año. La verdad que ya estamos cerrando el año con un lindo evento. ¿Cuáles son las expectativas, Santi, para esta competencia? ¿Cuántos pilotos esperan? ¿Cuánta gente por ahí espera, más o menos? Y el CAN está bastante parejito. Hoy en día está esperando 180, 190 motos y aproximadamente 4, entre 4 y 5.000 personas. Por suerte tenemos un lugar para estacionar bien los autos. Pudimos conseguir del vecino acá, Julio Antieni, gracias a que nos cedió un espacio para estacionar todos los autos, que eran muchos problemas que había en otros años para el estacionamiento. y la verdad que estamos bastante bien organizados para el fin de semana. Y también es una fecha importante porque es una de las últimas y eso también le da otro marco, por ahí algo más lindo. Sí, sí, es la penúltima fecha, o sea que acá en San Carlos se estarían definiendo varios campeonatos, así que se va a poner bastante linda la competencia. Seguramente mucha gente se quiera acercar al fin de semana. Ana, contarle a la gente cuál va a ser por ahí el cronograma para que lo vaya sabiendo de cara a este fin de largo. Bueno, el viernes al mediodía, a las 12 del mediodía, vamos a estar abriendo el circuito, así como lo dicen las reglas del CAMP. Y el viernes va a entrar, por lo general llegan todos los pilotos. El viernes a la noche tenemos una chopeada con asados a la estaca y todo en la nueva cantina. Y el sábado a la noche también es la chopeada de acá, que estamos esperando. Y, bueno, el sábado son todas las pruebas y clasificaciones y el domingo series y finales. ¿A partir de qué hora abre el fin de semana para la gente que quiera ver las competencias? El circuito va a estar abierto a partir del viernes a las 12 del mediodía. De ahí en adelante van a poder ingresar la gente con un costo de la entrada de 1.500 pesos. Eso es para todo el fin de semana, digamos, los dos días del evento. ¿Y las entradas se adquieren únicamente en puerta? Sí, únicamente en puerta. Exactamente, sí. Bien, bien. Pero, bueno, por lo pronto que la gente se acerque, yo creo que va a haber un lindo marco de público. Pero, bueno, que se acerque y, bueno, que haga valer todo el trabajo que estuvieron haciendo, Santi. La verdad que sí. Invitamos a todas las personas de la zona, de San Carlos y de la zona, que vengan a disfrutar. La verdad que estuvimos trabajando mucho para darle un mejor servicio. Vamos a tener abiertas las tres cantinas. La cantina del lado de la ruta, la cantina del lado norte y la nueva cantina. Así que, como club, la verdad que estamos un paso adelante porque en la mayoría de los clubes hay una sola cantina. Acá nosotros vamos a tener tres cantinas para que la gente pueda caminar lo menos posible y disfrutar de una cerveza, de un choripán, de una hamburguesa, que lo vamos a estar esperando. Ahora, en este momento, está medio lluvioso. Eso por ahí, eso por ahí... Algunas gotitas. Para nosotros nos viene muy bien, para la pista y para el predio, porque hay una sequía bárbara y para la gente del campo, ojalá que llueva, que tanto lo necesitan. Eso te iba a preguntar. De alguna manera les viene bien porque, bueno, hacía falta también un poco de lluvia al circuito mismo. Sí, sí, la verdad que sí, viene muy bien porque la humedad se empareja todo, así que estamos contentos porque para el fin de semana no dan pronóstico de lluvia. Para hoy y para esta noche dan unos 6, 7 milímetros, así que sería lo ideal. Bien, bien. Entonces no va a haber ningún inconveniente en que se pueda desarrollar la carrera, que es lo más importante. Esperemos que no. Contra el clima no hay nada que hacer, pero esperemos que no. Los pronósticos están dados para tener un fin de semana excelente.